Luis Miguel Luis Miguel, la serie se convirtió en un fenómeno mediático que, más allá del éxito de la historia, permitió que el sol retomara su carrera. Gracias a la serie, los contratos de Luis Miguel incrementaron y por ende, las ganancias para el cantante, quien durante varios años se vio envuelto en rumores sobre una fuerte crisis económica. Tal como el melodrama, el éxito en la carrera de Luis Miguel le permitió gozar de toda clase de lujos, pero con ellos vinieron también las adicciones, mismas que terminaron por escancar su trayectoria musical. Durante un largo periodo nadie sabía del sol, desapareció no solo del ojo público, sino también de los escenarios, hasta que su serie salió a la luz. Tras vender la historia sobre su vida, con detalles muy íntimos, ahora Luis Miguel vuelve a disfrutar del estilo de vida de lujos al que estaba acostumbrado. Recientemente, el empresario Carlos Gremmer aseguró que el precio por su biografía fue de más de 5 millones de dólares y a esto se suman otros millones que ha conseguido por los últimos conciertos que firmó, a raíz del éxito de la serie. La vida de lujo de Luis Miguel se vio frenada hasta hace poco debido a las múltiples demandas que el cantante enfrentó por incumplimientos de contratos, pero ahora Luis Miguel está de regreso y recargado. Un paparazzi logró captar al sol disfrutando de un día soleado en un lujoso yate en la bahía de Vizcaime, en Miami. Viewpostoningur.com En las fotos se puede ver a Luis Miguel con un aspecto más cuidado que recuerda las mejores épocas del cantante, pues recordemos que hace unos años sorprendió a muchos con un notable sobrepeso. Viewpostoningur.com Las instantáneas muestran a Luis Miguel desde su lujosa casa flotante, disfrutando de una copa de vino y unos cortes de carne por la mañana. Viewpostoningur.com Más tarde llegó a hacerle compañía a su hermano, Alejandro Basteri, y Gerardo Islas, ex esposo de Serling. Viewpostoningur.com Viewpostoningur.com Con información de Radio Fórmula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios o ereva y Facebook Comments. Comentarios o ereva y Facebook Comments.